Muy buenas chicos, estamos en un vídeo muy especial Vamos a hacer una pequeña reacción Sobre las primeras evoluciones de los Pokémon iniciales De Pokémon Sol y Luna, por ejemplo, de Rowlet Tenemos a Dartrix No sale la segunda evolución, eh, atentos Porque no sale, pero aquí tenemos a Dartrix Tipo planta volador, habilidad espesura No podemos saber mucho más Sobre ello, más que lo que estamos viendo aquí justamente Y bueno pues Se le puede acariciar, simplemente el minijuego Este para hacer que se sientan mejor Y aumentar la amistad y demás, ¿no? Del iten, tenemos uno, me ha encantado, ¿vale? A Torracad, o sea, si yo quería elegirme al iten Esta vez me lo le digo fijo, ¿vale? Porque es el que más me está gustando por ahora Este tipo juego tiene habilidad más de llamar, ¿vale? Aparte también aquí en el collar Parece como que a veces se desciende Parece como si tuviera una pajarita, está muy guay, eh Está muy guay la bolita esta, ¡ay, que quema! ¡Oye, que guau! Cuando intentamos tocarlo nos quemamos con el cascabel Y después de Poplios, chicos Pues tenemos por aquí A Brione Que parece un Pokémon chica, ¿no? O sea, tipo agua, habilidad torrente Pero no me está molando De verdad que no me está molando Nada, nada, nada El único que me mola es el gatito por ahora, ¿eh? Está guay Mola Bueno, después, aparte de esto, se le puede dar de comer y demás Y ya lo habíamos visto antes en el spoiler anterior de Pokémon Soy Luna Se duerme cuando le damos de comer Y este de cuatro jugadores en la Festiplaza ¿Cómo es esto? Bienvenido a Festiplaza Un sitio donde he encontrado con otros jugadores ¡Oh! He visto uno entrando ahí En un lugar secreto Consigue Festi y monedas Atendiendo a las peticiones de los demás O sea, hacemos misiones Nos dan Festi y monedas Que serán las monedas de este lugar Con el que podremos comprar cosas Podemos también montar encima de estos Pokémon Para romper cosas Para poder ir a otros lugares Digamos, acceder a otros lugares Y, pues sí Vale, se pueden comprar cosas con esas Festi monedas Que... Souvenir de Kalos Souvenir de Sinos El Pokémon Resol es un paraíso para los Pokémon de tus cajas O sea que Los Pokémon de las cajas van a estar en algún lugar X ¿No? Vale Cayo Recreo Trae Pokémon salvaje para que se unan a tu bando Oye, pues bien Otra forma de capturar Cayo Aventura Envía a tus Pokémon a hacerse con un buen botín ¡Oh! Como Pokémon Mega Misterioso ¡Qué guay! Puede enviar a tus Pokémon de tus cajas ¡Ah! Piedra Hoja, Piedra Noche, Pomer, Piedra Día ¡Hostias! Cayo Activo A que tus Pokémon se ejerciten y diviertan a la vez ¿Qué vida en concreto quieres preparar? Puedes preparar de vida para defensa, velocidad Para subir de nivel Vale También están las Mega Evoluciones Como estáis viendo Vale Tenemos también nuestra Pulsora Z, etc ¿Vale? O sea, algo que no se quita Las Mega Evoluciones siguen estando ahí Y aquí tenemos a Lucario Evolucionando a Lucario Vale Todo bien Perfecto Este ya lo hemos visto anteriormente Para la gente que haya visto la Mega Evolución anteriormente En Pokémon Zapiro Alpha Y en XEY, etc Pues ya lo sabréis Al Mea Kangaskhan Con su cría que también ataca Este no me acuerdo del nombre No me acuerdo del nombre de este Pokémon ahora mismo ¿Vale? Pero qué guapo está, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! Este es el octubre de 2016 La demo especial Sí, el 18 Quedan dos semanas La demo solamente, chicos Y tenemos a Greninja Con un Pokémon muy particular Inicia tu aventura Con un Pokémon muy particular Que hay Greninja Greninja siente la puerta De nuestro afecto mutuo Fuerte afecto de Greninja Se va a transformar el Greninja de Ash De Ash Seguro Greninja de Ash ¡Greninja de Ash! ¡Sí, tío! ¡Qué guapo! ¡Guau! Pueden transferir a Greninja A la versión completa de los juegos ¡Qué pasote, tío! ¡Qué pasote! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Qué guay, tío! ¡Dios mío! Bueno, aquí terminé el vídeo Solo me queda decir Espera, no Cancela Cancela Tranquilos Tranquilo, eh Tranquilidad, ¿vale? ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! O sea, la demo El día 18, ¿vale? Se puede descargar ya Y aparte El Greninja de Ash De la demo Puedo pasarlo a la versión completa Cuando salga ¡Qué pasote, tío! ¡Qué guay! ¡Qué guapo todo! ¡Qué chulo está todo! ¡Qué genial! ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Me ha encantado! ¡Me ha encantado! Falta todavía Por conocer La segunda evolución De los Pokémon iniciales Más Todo el resto De todos los Pokémon Que van a meter En Pokémon Soy Luna Pero Oye, que si está conociendo Ya por lo menos Tenemos acceso a la demo Que ese ya lo veremos El día 18 justo Tendréis vídeo de la demo Fijo Y poco más, chicos Espero que os haya gustado Un montón en este vídeo Si os podéis pulsar Like y favoritos Y nada Nos vemos en el siguiente Mira, aquí sale uno De ese like y era un mío Un saludo Un besado Y hasta luego ¡Bye!